mi gente bienvenidos a mi canal sube el otro mundo musical aquí estamos viendo la casa de los famosos méxico 2 el primer sorteo de la moneda de plata ustedes saben que este sorteo siempre tiene un beneficio un beneficio muy importante y el que se lo gane siempre puede cambiar el juego o se lo cambia para bien o se lo cambia para mal pero se lo cambia y esto lo que está pasando y como están viendo cada persona cada habitante tuvo que coger una bola cada bola tenía un número del 1 al 14 en esa misma orden y van a tener que ir al jardín y tirar la moneda de plata y van a tirar tres monedas de plata y tienen que sumar el número más alto el que sume el número más alto se queda con el beneficio a caso de que sea un empate esas dos personas que empaten tienen que tirar una moneda más cada uno y de esa forma el que tenga el número más alto obviamente se queda con el beneficio y a y y y y Un poco grande Araf, Apotro Ay, Dios mío A puntos, 12 patas Gracias, Sabine, por favor Sí Escojan una ficha Yes Estamos buscando 30 30 Y Mariana Echeverria rompió el empate Con un 30 a 20 Significando que el beneficio se lo queda a ella El beneficio es cambiar a alguien de mal para tierra Y alguien de tierra para mal Y ahora es que tenemos que ver a que dos personas Ella va a cambiar de habitación Y por qué razones Y esta pregunta no tenían que hacérsela porque esto era lo más obvio que había Esto se veía venir Esta mujer tiene algo en contra de Brigitte Sin Brigitte haberle hecho nada Ella cree que Brigitte es una sismosa Ella quiere que Brigitte sea como ella Que Brigitte hable mal de las personas Pero Brigitte no quiere hablar mal de nadie Y andar frente de ellos Y cuando todo ese cuarto tierra habla de las personas Bien mal como hablan Brigitte se va aparte para el jardín Y eso es lo que tiene al cuarto tierra muy incómodo Todo le está saliendo al cuarto tierra como ellos piden Como ellos quieren Pero no se están dando cuenta de una cosa que empezó la guerra Hay una furia Mucha gente está muy mal con esto que está sucediendo con Brigitte Y casi muchos fanáticos están enojados con el cuarto tierra Empezando con Ricardo Gomita Y Mariana Eseveria Esto va a explotar Esto va a hacer que el cuarto tierra Pierda a par de gente Antes de tiempo Porque están hablando muchas cosas malas de otras personas Siempre están chismeando Siempre están haciendo unas estrategias bien bobas Que yo no las siento bien Porque creo que el cuarto mal es el más fuerte Y no lo digo yo También lo dice Wendy Guevara Y lo dice Nicolás Y lo dice Poncho de Nigri